¡Aguántate ahí, real! Antes de empezar el video, dale like, comenta y comparte, pa' que así YouTube sepa que tú te activo con nosotros y podamos crecer más. Y además, así tenemos más gusta de hacer más contenido, carajo. ¡Apoya, comparte, comenta! Que disfrutaste el video. ¡Saludos, mi gente! ¡Plátano! A 6 pesos vecina lleve sus buenos plátanos. Plátano, plátano, bueno, bonito y barato, plátano vecina. Eh, dame 50 pesos, compadre. Sí, pero de esos que están ahí en la equinita. No, no, no. Esos son a 8. Compadre, el anuncio dice plátano a 6 pesos y tú ahora vienes que son a 8. ¿Y ese truco? Dale, 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 que este no va a comprar nada. Plátano, a 6 pesos vecina lleve sus buenos plátanos. Plátano, bueno, bonito y barato, plátano vecina. A mí no me gusta culpar a los gobiernos, pero los chiquitos aprenden esa mentira de lo grande, compadre. Real que sí, y no voy a discutir eso con nadie. ¡Ay, qué bien! Me encontraste 10 pesos, carajo. Pasa, compadre, que tú no sabes trapear. Si Jean-Claude encontró dinero, quiere decir que anoche los bebedores dejaron caer por aquí. Y van a ser míos, real que sí. ¡Ja, ja! Yo sabía que este truca iba a funcionarte muy bien. Tiré esos 10 pesos en el pizza y ahora o Dani va a limpiar con mano entero pensando que me encontré a más. ¡Ja, ja, ja! Amigo matando, ¿cómo va la cosa por aquí? Está floja la cosa. ¿Usted sabe que en estos días la gente se queda sin dinero después de la suelta de Semana Salda? Eh, ¿y no ha venido nadie por aquí de casualidad preguntando por mí en estos días? Eh, no. No me han preguntado a mí. Fíjate, Jean-Claude. ¿Y a mí qué? No te hagas loco, que tú estás con la oreja tumbada oyendo lo que estamos hablando aquí. Eh, no. Yo no he visto nadie preguntando por ustedes, Eva, ¿no? Pues si viene alguien a preguntar, ustedes no me han visto, ni saben de mí ni nada, que yo voy a salir una semana del país. Pero qué rara, Macanda. Ese tipo acá sin no hablarte y ahora oye lo que viniste a decir. Cállate, que ese es el mejor cliente que yo tengo aquí, por no decir el único que no coge fiao. Ch, 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 ch. Compay, en la casa de ese tipo hay una piscina, compay. Sí, sí. ¿Cómo que ahí? Si él se va del país por par de días, nosotros podemos hacer una fiesta ahí, compay. Ya, diabla. Yo pensaste que solamente era yo el que vivía con el oreja tumbado, escuchando conversaciones ajenas. En la calle hay maldad, en la calle hay demás, y lo duro que eso no se ve. En la calle hay maldad, y pide problemas, te lo digo porque solo sé. Eh, se me olvidaste eso. Pasa un chiste de salami, o de chorizo, pacháselo, y que salgan de ahí, compay. ¿Y de dónde yo voy a sacarte el salami, muchacha? Déjate de loquera, compay. Que todo el mundo en el barrio sabe que tú te robas el salami de donde macando en los bolsillos. Bueno, olvírala, que este salami ya yo lo tiene comprometida con un concursito que yo tengo en mi caso, Dali. Compay, ¿y entonces cómo vamos a hacer que los perros se vayan para otra parte? Con salami no, porque ellos no cometen eso. Ah, compay, ahora que yo me acuerdo, ¿tú tienes una foto de pegote? Yo, yo soy muy creyente en Dios. ¿Y qué pasó? Que yo no voy a tener una foto con el diabla en mi teléfono, carajo. Pero, vamos a invitar a pegote al fiesto. Tú sabes que es cantante. Así, va a querer venir a vejería pa' acá. Real que sí, compay. Prepárense, que les voy a traer a su peor pesadilla. Agárrame, yanclo. Compay, toca tú. No, toca tú. Compay, no es por miedo que yo no quiero tocar. Ah, es porque pegote con esa cara que tiene. ¿Qué con esa cara que ve? Esa cara que parece que fue tallada por los mismos dioses del Olimpo. Pero, ¿qué detalles le dieron? ¿Este color? Sí, se ve que la intención era meter de miedo a todo el mundo con esa cara. A ustedes les hace falta su feria de galletas, ve. Y vinieron a buscarla, ¿verdad, ve? Sí, no. Vinimos a buscar tu cara para asustar una perra. Eh, compay. Vamos a hacer una fiesta en una piscina. Y queremos invitarte pa' que tú cantes. ¿Tú sabes? Pa' que te dé a conocer con par de canciones de la tuya. Y también pa' que invites par de chicas de las que tú conoces. Tenían que empezar por ahí, ve. Si eso, ve. Cuenten conmigo, ve. Vamos a prender esa fiesta entonces, ve. Real que sí, compay. A romper tímpano se ha dicho. Digo, aquí se decía romper la bocina con tu talento. No, pero yo no he dicho nada. Ahora, si tú puedes oír los pensamientos, lo siento mucha. Digo, ¿dónde la para, ve? Feria de galletas pa' que repetí. Yo no te diciendo que te lo inventé, pero te primero yo te lo inspiré. Vamos a ir, caballera. Vamos a darle la honor al artista invitada pa' que entrase primero al fiesto. ¡Pegote! ¿Qué empezaste el fiesto, mi gente? Compay, vamos a dejar que suene la música de Pegote, pero lo vamos a dejar cantar en vivo cuando ya la fiesta se esté por acabar, pa' que la gente no se vaya antes. Oye, Daddy, ya la gente está preguntando que quién fue que lo invitaste aquí. Oye, tú el que te pregunte, dile que esta casa es mía, Jean-Claude, sobre todo a las mujeres, ¿tú sabes? Está muy buena la fiesta. Ni tanto. El dueño de la mansión dice que es rico, pero mira, solo tiene Romo del Malo. ¿Y tú me podrías decir quién es el dueño de la mansión? Ese que está allá. ¿Pero cuál? ¿El que tiene el bembe como una molleja? No, el que tiene los cabellos como Keanu Reeves. Vamos a ver la casa por dentro y jugar a las escondidas. Tú verás, Daddy, ¿cómo es que se conquistaste un mujer? ¡Aprende de Papi Cross! ¿Qué lo quema, mi chula? Eh, ese muchacho yo te lo recomendaste. Es una fiera, de verdad. Ay, ya todos los mujeres tienen pareja, carajo. Pero, compay, hay que convencer a Macando de que compre Romo bueno, porque está robando estos Romitos malos, le da mala reputación a uno. Señor, he enviado las imágenes del sujeto. A su señal procederé a capturarlo. Esta es una oportunidad única. Proceda como considere, agente. Tiene luz verde para empezar con la operación. Captura de la golondrina. Entendido, señor. Muchacho, comienza la operación golondrina. Señor, la operación es un éxito. Tenemos al dueño de la mansión bien agarrado. Compay, ¿cómo que es dueño de la mansión? Eh, yo no soy el dueño. ¿Quién es el dueño de esta mansión? ¡Ay! ¡Gracias!